Iniciamos con Angie Telles porque un nuevo hecho de intolerancia ocurrió a las afueras de un colegio de la localidad de Kennedy. ¿Qué fue lo que pasó Angie? Así es, este caso quedó registrado en cámaras de seguridad. Allí se observa que tres estudiantes van saliendo de su plantel educativo, van camino a su casa cuando de repente son abordados por otro alumno. Este le propina una apuñalada a un menor de 14 años en la espalda y la víctima sale corriendo en busca de ayuda médica para poder salvar su vida. Por eso nos acompaña el jefe de la policía de infancia y adolescencia mayor que ocurrió con la víctima y el agresor. Bueno, sí, infortunadamente se nos presenta un hecho que se inicia al interior de un plantel educativo que trascienda la vía pública, donde un menor de 14 años, infortunadamente, sale lesionado por otro compañero que le propina una herida con arma corrupta punzante. Aquí se inicia un proceso de judicialización por parte de una fiscalía especializada y por parte de un juez, quien puede dar una medida privativa en centros de misericordia o en centro especializado para adolescentes. Es una medida que pueda cobijar hasta los ocho años de prisión en estos centros especializados. ¿Qué se está haciendo por parte de las autoridades para evitar este tipo de hechos? Pues Angie, precisamente el día de ayer estábamos inaugurando la primera red de entornos escolares, donde vinculamos a 100 rectores a esta red con el fin de hacer ese acompañamiento precisamente a las entradas y a las salidas de los estudiantes de los planteles educativos. Asimismo, venimos dando unas charlas de prevención para decirle a los padres de familia y también a nuestros adolescentes que estas son conductas que pueden rayar con el código penal. Entonces, los invitamos a que, por favor, de manera especial, agotemos las instancias de los mecanismos de solución de conflictos para estos hechos. Muchas gracias, Mayor.